¡Chin! ¡Suéltame! ¡Qué bueno que te encuentro, Wendy Janet! Quiero hablar contigo de algo muy importante. ¿Chin? ¿Qué será eso que me quieres decir? Es algo... es algo, Wendy Janet. Lo que pasa es que, ahora que voy a ganar el concurso, necesito un tiempo para estar solo. Y quiero irme a pensar a Cancún. Pero, Machin Alberto, no te capto, no te mangio, yo no te entiendo, no te capturo, no computo. No computa porque no quieres computar, Wendy Janet. Quiero separarme de ti. No, Machin Alberto, separarnos. ¡No! 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 ¡No, basta, basta, Wendy Janet! No haga de esto un más difícil de lo que ya es. Tú ya no me mereces. Pero, Machin Alberto, ahora tenemos una hija, el fruto de nuestro amor, nuestro retoño, nuestra chibolita de calatitas. Machin Alberto, no la puedes abandonar. Es que no la voy a abandonar.